Pero vamos a seguir con esto porque las declaraciones de don Gabriel Araujo son brutales. Está directamente describiendo un acto de guerrilla urbana perfectamente organizado para reventar a una hora determinada la manifestación de Ferraz. Está el gobierno detrás de eso y luego la conexión perfectamente entre la manifestación que había en el Congreso de Diputados y la de Gran Vía. Don señor Araujo, nos ha dejado usted, pues sabíamos que había infiltrados, ayer incluso se denunció alguno de otros, pero esto directamente nos deja a todo el mundo muy preocupados porque llevamos un rato hablando de que Sánchez podría preparar un acto de falsa bandera para reventar el movimiento nacional, ese movimiento de resistencia ante el golpe de Estado. Bueno, es que para estas cosas es que estamos específicamente entrenados los peritos y los investigadores digitales forense, en este caso, que es el ver a vista de pájaro. Muchas veces la gente, claro, está en la escena y no tiene esa habilidad de salirse de la escena. Yo en ese momento, además, físicamente estaba en una posición privilegiada porque estaba subida, estaba subida en un banco. Entonces yo veía perfectamente, yo todos los vídeos que tengo son perfectos porque se veía todo el horizonte, los cuatro flancos. Y además estaba, no es por nada, pero estaba en una posición estratégica, ¿no? Quiero decir, estaba sobre, digamos, la parte de tres cuartos, digamos, de atrás de la manifestación. Tenía visión hacia atrás, visión a la derecha, a la izquierda y veía hacia enfrente. Esto también porque es una cuestión en la que uno ya tiene esa intuición para poder tener una ruta de escape por lo que pudiera pasar, ¿no? Y además, te digo, también para poder coger esas panorámicas. Y esto lo vi tal cual, tal cual lo he relatado. O sea, ha sido una sincronización, pero perfecta. Y de estos grupos, además, estaban seguramente intercomunicados, perdón, estaban intercomunicados porque se movían con un sincronismo perfecto. De hecho, pudieron reagruparse, como digo, bajando por... Es que además, por lo que sea intuitivamente, yo los perseguí. Y esto realmente también es lo último que hay que hacer. Pero realmente era también, es cierto, la única ruta de escape que teníamos era esa, ¿no? Porque sí es cierto que nos hizo un pequeño pasillo, unos policías que estaban allí. Porque en un momento nos vimos encerrados por estos cuatro grupos radicales que nos encerraron entre los cuatro. Entonces, pues lo que yo he cogido de la señora la llevé a la pared. Y una vez estuvo segura, pues me fui con mi amigo, que es una persona, un ingeniero, y también tiene mucha visión de estas cuestiones y de esta experiencia. Y nos fuimos abajo porque veíamos que era la ruta de escape y además tenía el coche mi amigo allí abajo, ¿no? En la parte del parque del oeste. Don Gabriel, le van a preguntar, con su permiso, lógicamente, está aquí el señor Darmao, está el señor Juan Jara y está el señor Vera. Y le quieren hacer diferentes preguntas. Adelante, señor Darmao. Don Gabriel, vamos a ver, yo tengo conocimiento de esos mismos hechos de los que está relatando directamente también de personas que se encontraban ahí. Le voy a hacer, voy a los hechos. ¿Son los mismos que han arrojado el bote de humo y han tirado los petardos en la calle Marqués de Urquijo con Ferraz? Exactamente, efectivamente, tal cual, exactamente. No tengo más preguntas allá. Y además lo hemos visto, además, lo hemos visto claramente. Es que esto lo hemos visto con mi amigo. Además yo me alegro de que no sea el único loco que haya visto esto y que haya más testimonios. Y además lo vamos a ir también con la cantidad de imágenes, lo vamos a ir comprobando. Vamos a tener que investigar esto, lo que ha pasado. Y bueno, yo lo tengo clarísimo que me voy a poner con todas mis fuerzas a investigar y aclarar esto, ¿no? Que nos aclaren qué es lo que ha pasado, porque no es normal, ¿eh? No es normal y evidentemente sí que ha sido una maniobra orquestada, ¿no? Señor Jara. Don Gabriel, buenas noches. Juan Jara. Buenas noches. Bueno, vamos a ver. Me ha parecido entender que, ha dicho usted en su intervención, que los alborotadores, los camorristas, en un momento dado se han zafado porque la policía abre la línea para que ellos salgan, ¿no? Entonces, ¿la policía era policía nacional o policía local? Había, la policía local estaba apostada con cuatro patrullas precisamente en la esquina entre Marqués de Urquijo y Pintor Rosales y quienes atacaron, digamos, fueron con las lecheras, pues desde ambos lados de Ferraz hacia abajo, ¿no? El tema es claro, me apena a la gente que no conozca la zona, que no conozca Madrid, que no pueda visualizar esto, ¿no? Pero esto es lo que pasó. Y nosotros también, era el único punto de escape, porque además hacia arriba, hacia Princesa, lo teníamos cortado también, porque también estaba avanzando la policía desde ahí, desde Princesa. O sea, la única ruta de escape que teníamos era hacia abajo, hacia la parte esta de Pintor Rosales, ¿no? Señor Vera. Sí, don Gabriel, no sé cómo relata y lo relata con mucho detalle, pues en fin, se trataba de una maniobra perfectamente orquestada de guerrilla urbana, de gente que se dedica a estas cosas y que sabe perfectamente cómo actuar. Claro, el hecho de que sea una manifestación como esta, importante, pero digamos que improvisada y que no tenía servicio de orden, también permite que este tipo de grupos se puedan infiltrar y que puedan organizar unas situaciones como esta, que es muy lamentable. Realmente esas manifestaciones no deberían tener, para evitar que se llegue a esta situación final, no debería haber siempre un servicio de orden para que esta gente que se colocó, muchos de ellos los hemos visto, en la manifestación al principio, con las caras tapadas, con capuchas, etcétera, estos no tenían que haber estado nunca ahí. No, evidentemente, y además tenían una estética como rara, ¿no?, de skinhead, así, muy así, ¿no? Hay otro detalle que ahora me acabo de acordar, porque claro, conforme uno va relatando se va acordando, es el detalle del helicóptero. De repente el helicóptero no estaba y de repente aparece el helicóptero. Cuando el helicóptero aparece, ya sé, estoy todavía, perdón, por el humo con el gas lacrimógeno, estoy todavía tomando con la garganta, ¿no? Pero de repente, y esto los asistentes van a coincidir conmigo, de repente pasa el helicóptero. De hecho, yo tengo unos vídeos que estoy grabando el helicóptero porque es raro que de repente estaba todo tranquilo y a partir de las 10 empieza a ser muchas pasadas el helicóptero, ¿no? Muchas pasadas. Y eso también es otro detalle significativo. Pero el helicóptero empieza a salir cuando ya se han producido los primeros altercados. No, 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 antes, antes. Es que yo noto antes, o sea, cuando, además se lo he comentado a mi amigo, y además uno de los vídeos grabo el helicóptero, porque de repente empieza a pasar. El helicóptero no estaba más que había hecho un par de pasadas, en dos horas habrá pasado dos veces, pero a partir de las 10 de la noche empezó continuamente y con el foco enfocándonos porque veíamos otro helicóptero, está más o menos enfocando incluso el techo de la iglesia, que estaba por allí y tal, pero no enfocaba a la gente. A partir de esa hora empezó a enfocar a la gente. Empezó con el foco que veíamos que acá, además a cada rato, y yo me sorprendió tanto que empecé a grabar el helicóptero, porque me sorprendió. Y a partir de ese momento es cuando se precipitaron todos estos acontecimientos. O sea, el detalle del helicóptero también nos habla a las claras de que estaba esto perfectamente orquestado. El señor Dalmau. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo, don Gabriel, con usted. Además, coincidimos hasta en los mismos hechos contados por diferentes personas y además contado por usted, que es un especialista en todo esto. Pero a mí me preocupa una cosa. Evidentemente, lo que me han contado a mí es que estaba de una forma pacífica, todo ha discurrido con normalidad, hasta que han empezado estos sucesos a una hora determinada y además por unos individuos determinados, ¿no? Sí, además se da la circunstancia, señor Dalmau, que precisamente cuando yo noto que empiezan a, digamos, con el tema de las bengalas, a insistir más en el tiempo, como más corto, que empiezan a insistir, yo ahí hago un vídeo y lo cuelgo en Twitter. Y digo, eso fue como a las 10 menos 10 de la noche. Y digo, llevamos dos horas y aquí no se mueve nadie, porque es cierto que hasta las 10 no se movía nadie. Estaba la administración tal cual. Y entonces me extraña mucho eso de que están intentándolo uno y otra vez con las bengalas, uno y otra vez la gente, abucheándoles porque la gente veía claramente que esa gente no tenía nada que ver con nosotros. Y cada vez que estaban con eso y con la bandera, con el águila también, que era la más alta de todas, y lo iluminaban incluso, tal. Es que fue realmente muy grotesco incluso hasta el montaje. O sea, era muy evidente. Y a mí desde ese momento ya no me empiezan a cuadrar las cosas. Incluso la prueba está que yo he puesto un Twitter justamente y subo ese vídeo y hago el comentario de la bengala y que realmente están intentándolo cada vez más, cada vez más. Y estos fueron justamente 10 minutos antes de que se reventara la manifestación. Y a partir de ese momento que empezaron otra vez con la bengala y otra vez empezaron a insistir, empezaron ya con las botellas de plástico a tirar a la policía y ya después empezaron a tirarles bengalas y ya les tiraron la valla. Y bueno, tirar la valla fue lo que permitió que la policía avanzara. Si no, no podía haber avanzado. Una pregunta más sobre eso que comentaba don Gabriel antes del tema del helicóptero. El helicóptero hacía pasadas y ¿qué hacía? ¿Iluminaba a la manifestación? Sí, sí. Iluminaba con todo. Tenía un foco. Tenía el foco de luz azul que vemos ahí en las imágenes. Esto no había pasado hasta ese momento. Esto no había pasado. Nunca el helicóptero nos iluminó en las dos horas, de las 8 hasta las 10. Nunca. Es más, yo me fijo en el detalle, porque claro, uno tiene un poco el chip este de la investigación, que increíblemente está el helicóptero iluminando el techo de la iglesia, como iluminando los tejados. Digo, qué raro, porque no estaba iluminando a la gente. Pero a partir de determinado momento, que coincide, como digo, con el término de la manifestación en el Congreso, ahí empiezan a iluminar a la gente, específicamente. Desde ese momento. Pues son, porque estamos viendo unas imágenes aquí ahora, mientras habla usted, y es efectivamente, es una luz como azul que de golpe, pues se empieza a dar pasadas por encima de la gente. Es esto, ¿no? Exacto. Esa es la luz del helicóptero. Además, yo lo tengo grabado, porque a mí me extrañó. Digo, ¿qué, qué, qué? O sea, como que no me cuadraba. Realmente es un poco la intuición, ¿no? Cuando viendo el tema de la bengala, que están encendiendo cada vez más. Incluso en un grupo de Telegram, pongo, digo, estoy viendo cosas raras. Cuidado a partir de este momento, ¿no? Esto incluso lo he puesto en el grupo de España Nuestra, en el Telegram. Pongo incluso ese, hasta ese, ese, ese mensaje. Cuidado, porque había otros ciudadanos, y bueno, les advierto. Porque no, era algo muy sospechoso. Eso no me cuadraba lo que yo estaba viendo. No me, no me, no me encajaba. No me encajaba lo que estaba viendo. Luego, el helicóptero, ¿para qué? Iluminando a la gente a cada rato. La gente empezó a ponerse muy nerviosa también con el helicóptero. Y empezó a insultar al helicóptero, y a sacarle, pues, los tipos, a sacarle peinetas y todo esto. O sea, eso fue realmente, no, no me, no me cuadraba nada. Y a partir del momento de lo que ha pasado, pues, confirma todo lo que hemos vivido, lamentablemente, ¿no? Don Gabriel, Miguel, hay dos cosas que nos ha dejado usted, pues, digamos, con mucho interés. El elemento, en el momento que se para la manifestación de Gran Vía, la manifestación del Congreso, se produce, digamos, los altercados. Y habla usted de una conexión en esos tres puntos, en esos tres momentos. ¿Esa conexión puede estar programada o ha sido espontáneo? Por lo menos yo lo pude experimentar en ese momento, es que yo estaba siguiendo también, con mucho interés, la manifestación del Congreso, esa subida épica de la policía en la Gran Vía, y evidentemente comentamos incluso, porque yo tenía unas chicas que estaban al lado y tal, le estamos comentando, mira, mira qué bien cómo se sube la visera, esto es lo que queremos. Estamos muy contentos, que estamos realmente muy, muy satisfechos y muy contentos, ¿no? Y a partir del momento que veo el video este que a Luis se va a cenar, y Dani también, y se disuelva la manifestación, es cuando empiezan a aparecer estas señales. Empiezan a aparecer estas bengalas que se van encendiendo cada vez a menor lapso de tiempo, aparece el helicóptero de repente, y entonces, y bueno, la bandera con el águila ahí, estaban todos como se habían venido muy arriba. O sea, se nota un bullicio que no es normal, ¿no? Y a partir del momento yo digo, tal cual, yo me quedé, yo me quedé porque veía que el único punto seguro que tenía era justamente en el banco, porque estábamos protegidos por las vallas, digamos, de la propia acera, ¿no? De los volardos, digamos, ¿no? Entonces yo estábamos ahí, y yo por eso seguí grabando y seguí mirando, y vi perfectamente cómo estos radicales atacaban desde los cuatro flancos. O sea, estaban perfectamente organizados y perfectamente sincronizados. Don Gabriel Araujo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber dado una explicación increíble de esa, de cómo han reventado los radicales, perfectamente organizados, con un manual de guerrilla urbana que todos sabemos que lo utiliza también y todos sabemos a quién beneficia pues estos altercados. Un fuerte abrazo y muchas gracias por todo. Igualmente, un saludo para todos. Buenas noches.